Amigos de la de cuadros, bueno pues ahora turno de platicar con Jacobo Loco y Saiz Compromiso fuerte en casa en la Fórmula 1800 Allí es un compromiso fuerte, pues es un auto que volvieron a hacer Y solamente aquí están los patrocinadores, familia, amigos y toda la gente que me apoya Hemos visto a lo largo del campeonato que has estado en varios equipos ¿Con qué equipo vas a correr ahora en casa? Ahorita ya es un equipo ya personal, ya es también carro personal El equipo se llama Loco Racing Team, es el número 46 Simplemente para que lo apoyen y pues tienen respuesta Importante, un compromiso importante en San Luis Potosí Porque digo, has traído trofeos en pistas que no son las tuyas Pero ahora aquí yo creo que he obligado al primer lugar Sí, claro, de hecho es el primer año que corro nacionalmente No conozco ningún autódromo y he tenido buenos resultados Siempre he traído podio y pues obviamente aquí en San Luis Potosí Obviamente espero también obtener podio, ¿verdad? Eres de los pilotos afortunados en tener una larga lista de patrocinadores ¿Agradecer a quién en esta ocasión? Pues en esta ocasión quiero agradecer lo que es Armacel Lo que es accesorios, Motor FM, Acobarubias Accesorios Que me patrocinó en Monterrey y vuelve otra vez aquí a San Luis Potosí ASPR Alarmas, Química Spopón, Potosí en Monterrey y Cuadros Montiel Aerografía, Veladora Cibarra, Revista Garrares Potosí Y pues obviamente lo que es el patrocinador de casa Lo que es super bueno Bueno pues desearte muchísima suerte Ya tienes una larga lista de patrocinadores con quien quedar bien Vamos a estar a lo largo de ese fin de semana De esta Supercopa Telcel aquí en San Luis Potosí Dándole todo el apoyo Sí, claro, pues es una lista un poco grande Obviamente sí, haciendo tranquilidad Pero a la vez es mucha presión Porque son muchas personas a las que hay que darles gusto Y pues obviamente será un buen papel Y pues aquí lo esperamos en San Luis Potosí San Luis Potosí va por el primer lugar Por el primer lugar De las dos categorías En Novatos y en Expertos con el compañero Enrique Maos Reina Gracias